Hola chicas, espero que estén súper bien. Hoy vengo a ustedes con una reseña de tres productos de la marca E.L.F. Para empezar, si no conoces la marca, E.L.F. es una marca de productos de belleza, cosméticos, que son asequibles los precios. Puedes encontrar muchísima, una gran variedad de productos de buena calidad, no excelente calidad, buena calidad a buen precio, comenzando desde un dólar. Ellos tienen todos los productos que te pueden imaginar. Tienen sombras, bases, tienen remoto de remaquillaje, tienen brochas. Es nuevamente, como repito, una línea de precios asequibles. Nada, para empezar, tengo este dúo, que todo el mundo habla de él, y lo compara con el dúo que tiene NARS. No sé por qué, pero será porque se parece la caja. Pero, o sea, la calidad no es, nunca vas a comparar E.L.F. con NARS. Dicen, la gente que tienen ambos dicen que sí, pero, nada, este es el paquete. Lo abres y trae el blush, que es bien clarito, y el bronceador. El bronceador es fuerte, es bueno el bronceador. Me gusta el bronceador, el blush no me gusta. Y el bronceador lo tengo puesto, es mate, que tiene un poquito de brillo, pero el brillo no se ve. Y este set cuesta 3 dólares, o sea, el NARS cuesta 28 dólares, y no tiene 28 dólares, pues dártelo 3 dólares, y tienes un buen bronceador. Próximo que compré, que sí me encantó, fue este set. Este set trae dos sombras, una rosa y otra con marrón tirando al dorado, y trae la brochita. La brochita es muy buena, ya la he usado. Es esta. Y las sombras son esta, que es la rosa, se llama Sweets. Y para ponerla, lo tiras acá en la tapita, y lo tomas con la sombra. Y lo aplicarías en el párpado. Así. Sweets se ve mucho desde lejos, se nota. Y son minerales. Naturales, libres de preservativo, de tintes químicos, dólares, pero yo lo compré en Target, y estaba en crianza, así que lo conseguí por 2.50. El precio estaba muy bueno. La próxima cosa que conseguí de la misma línea, que es Elf Minerales, o Elf Minerales, fue esta base, que es en polvo también, mineral, obviamente por el nombre, y vino con su cepillito también, con su brocha, cepillo. Esto lo mismo que la otra que le enseñé, lo echas acá, en la tapa, con un poquito da suficiente, coge el cepillo y lo aplicas con movimientos circulares en toda la cara. Y nada, se siente súper suave, es bien absorbida por la piel, y nuevamente no contiene químicos, o sea, no contiene tintes químicos, no contiene preservativos, ni paradigmas. Y el kit otra vez costaba 5 dólares, pero lo conseguí en especial a 2.50. Nada, chicas, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si van a comprar un nuevo producto, déjenme saber si ya lo compraron. ¿Cuál es tu favorito de Elf? Comenta en la sección de abajo. Por favor, suscríbete y comparte, y bye bye.